Sí, ha sido un pedido del gobernador de la provincia del huerto de Huertignec que se ha mantenido en reuniones permanentes con los productores. Hemos tenido dos reuniones con presencia del gobernador, con las distintas rurales y los representantes de la federación de sociedades rurales, y un compromiso de adquirir forraje en forma inmediata a los fines de salvaguardar los animales que han estado afectados por los incendios rurales en función de que los productores han hecho mucho esfuerzo para recuperar el stock en los últimos años, y ha sido un pedido del propio gobernador maximizar todos los recursos disponibles para no tener una pérdida de stock y poder asistir a los productores afectados. ¿Cómo viene siendo la entrega? A la fecha estamos previendo una adquisición total de 1.400 toneladas de forraje con recursos provinciales, ya se han entregado a los productores el 50% de esta cantidad de forraje y se continúa entregando en todas las sociedades rurales. El trabajo se viene realizando en conjunto con cada una de las rurales donde hay establecimientos afectados, a través del programa Ganadero Bovino de la provincia de Río Negro y con los profesionales del programa. Ellos, los profesionales del programa, se dedican a atender a los productores, hacer un relegamiento de las pérdidas, analizar cuál es la mejor asistencia que le corresponde al productor y asignarle una cuota de forraje para que pueda suplementar a los animales. La idea ha sido tratar en los campos más afectados, movilizar la hacienda de los campos, por lo tanto también se ha subsidiado total o parcialmente el costo del flete del traslado de esos animales, se ha subsidiado la entrega de forraje y estamos previendo ya empezar con la entrega de postes. Esto ha sido una gestión conjunta con la Secretaría de Energía, que se ha contactado con empresas hidrocarburíferas y en estos casos la empresa Pampa Energía y la empresa YPF han donado en total unos 6.000 caños tubing, que estos procesados y cortados los transformamos en postes que son de muy buena calidad para el sector y son muy bienvenidos por los productores. Nosotros nos hacemos cargo de la provincia del flete del traslado de los caños hasta cada uno de los lugares y nos va a permitir atender a los productores afectados con 30.000 postes, lo cual según los reglamentos que hemos realizado nos va a servir para reemplazar la totalidad de los postes a la fecha que han sido dañados por incendios. Por lo tanto rescatamos la rapidez con la cual se ha actuado para atender al sector, la coordinación que hemos hecho del Estado con el sector privado para llegar en forma rápida, precisa y en función de las necesidades de cada uno de los productores y la satisfacción que a pesar del perjuicio que han tenido los productores que manifiestan en las distintas sociedades rurales por la presencia que ha tenido el Estado provincial en este complejo panorama que nos ha dejado los incendios estivales. Y teniendo en cuenta que fueron varias las zonas afectadas, ¿cómo viene siendo la distribución? Sí, los principales departamentos afectados han sido el departamento de Pichimaguida y Conesa, que entre ambos departamentos suman cerca de 500.000 hectáreas afectadas. En segunda instancia, en menor medida, el departamento de Alfualcina, que tiene unas 12.000 hectáreas, hasta el día de ayer porque hoy se está suscitando un incendio que lamentablemente ya ha afectado bastante superficie y estamos esperando que se termine de controlar como para atender a esos productores también. Y por último, en el departamento de Avellaneda, donde hay unas 2.500 hectáreas quemadas. En función de las superficies afectadas, de los productores afectados, se va realizando proporcionalmente la distribución. Bueno, por lo tanto, la mayor cantidad de forrajes y de postes han sido destinados a la sociedad rural de Río Colorado, que es donde hay mayor cantidad de productores y en segunda instancia a la de Guardia Mitre. Pero también se trabaja con las de Conesa, Viedma y Chuelo y Chuelo. A la fecha tenemos registrados unos 146 establecimientos afectados, que son explotados por unos 200 productores en total, ya que en algún establecimiento más de un productor, y se está llegando a la totalidad de los establecimientos con la asistencia que van requiriendo los productores. Estos relevamientos, me imagino que también han mostrado un poco las pérdidas que ya se han ocasionado. Sí, es más difícil cuantificar las pérdidas totales en infraestructura, pero el trabajo conjunto de las rurales con los técnicos del programa Ganadero Bovino ya han hecho un relevamiento de las pérdidas. Ya sabemos que se han afectado unos 2.000 kilómetros de alambrados, que en lo que es infraestructura es el peor daño, pero en función del porcentaje de daño que han tenido estos alambrados, sabemos que con los 30.000 postes que ponemos a disposición se van a poder reacondicionar para que queden en condiciones apropiadas según lo que necesita el sector para producir. Bueno, imagino que esta asistencia también va a continuar durante todo el verano, teniendo en cuenta que los focos todavía no han terminado. Sí, la asistencia se va a continuar en función de las necesidades que manifieste el sector. También hemos pedido al Gobierno Nacional un acompañamiento. Ha habido una primera ayuda de 150 toneladas de forraje. Hemos pedido ampliar ese cupo porque sabemos que no va a ser suficiente. Hasta ahora el acompañamiento del Gobierno Nacional ha sido positivo. Hemos tenido reunión de la Comisión Nacional de Emergencia, en la cual se acordó que se declare la emergencia nacional en función de que la provincia ya hizo lo propio con la emergencia provincial. Y estamos esperando y somos positivos de que el Gobierno Nacional nos va a dar un acompañamiento con mayores recursos. Según lo manifestado por el Ministro Bullay, le va a haber créditos a disposición en el Banco Patagonia y en el Banco Nación. Y a su vez nosotros hemos pedido algunos aportes extraordinarios para asistir a los productores que no son sujetos de créditos bancarios. Así que venimos gestionando en el Gobierno Nacional también una ayuda adicional. ¿Cómo es hoy el estado de los productores? Digo, sobre todo el estado de ánimo, ¿no? Se dan distintos casos. Hay productores que su establecimiento se quemó en una alta proporción, en un gran porcentaje. Entonces han movilizado rápidamente la hacienda, la han sacado de su establecimiento y ya están relativamente tranquilos. A esos productores se los asistió con forraje para que puedan juntar la hacienda y con el flete para trasladar los animales. Hay otros productores que han dejado los animales en el establecimiento, previendo de que pueda haber alguna lluvia que ayude a recomponer el pastizal natural y que puedan sostener a sus animales. Esos productores están hoy por hoy un poquito más ansiosos porque no ha llovido y los campos no se han recuperado y el forraje que se les está otorgando no va a poder ser en forma eterna. Por lo tanto, a esos productores les estamos asesorando o recomendando que ya vayan buscando trasladar los animales a otros establecimientos. Eso están un poquito más ansiosos. Pero en general, el sector nos ha manifestado su conformidad por el acompañamiento y la asistencia que se les ha dado.